Tengo un perro medio loco, es rockero como pocos Toca al mango la guitarra, pone fuerza, pone garra Tiene el pelo por el piso, un arito en el hocico Un pullover sin escote, mil tatuajes y bigote En alfargata toca cuatro patas Chup, chirup, mi perro roquero 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 Jimmy Hendrix, un poroto Toca que es cosa de locos, anda con anteojos negros Es un genio entre los perros, busca un representante Viende el palo y con aguante, que lo saque de mi cama Y lo lance a la fama, en alpargata, toca cuatro patas Chup, churup, mi perro rockero 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 Yo lo noto muy cambiado, todo el día está tirado Y a la noche con su viola, toca y toca a toda hora Ya no entierra tantos huesos, come arroz integral con queso Hace marchas pacifitas, basta de bozales, grita En alpargata, toca cuatro patas Chup, churup, mi perro rockero 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 Chup, 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 mi perro rockero Son famosos, se hacen ricos Que mi perro, aunque te rías Es uno más de la jauría Ahora estoy acostumbrado Y lo tengo superado Aunque no es un perro hermoso Es mejor que muchos músicos famosos Es mejor que muchos músicos famosos En Alpargata Toca cuatro patas Churup, churup, mi perro roquero 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 Pa, 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 iu, bada, iu, bada, iu, bada, iu, iu, yeah